Llegó un nuevo centro del Valle del Software a Castilla, uno de los 21 espacios de ciudad que tendremos para ti. Acá podrás encontrar una oferta formativa que te acercará a las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y al emprendimiento. Encuentra aquí toda la información sobre talleres, conversatorios y fortalecimiento de emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Te esperamos.